memoria. Hoy contamos con un gran neurólogo en saber vivir, es el doctor Rafael Arroyo, experto en las enfermedades del cerebro. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Miriam. Retomamos una idea con la que cerrábamos nuestra sección Aprender a Comer y es sobre la sal. Con esta noticia, una alimentación con exceso de sal favorece la demencia. Bueno, el exceso de sal es mala desde el punto de vista de nuestro cerebro. Primero porque puede subir la tensión arterial, que es el mayor factor de riesgo cerebrovascular y eso puede favorecer el ictus. Segundo porque incluso había un estudio que dice que el exceso de sal puede producir, formarse unas proteínas que son tóxicas para la memoria. Con lo cual, a todas nuestras personas, sobre todo a nuestros mayores, les recomendamos que la dieta sea baja en sal. Consumir más o menos sal es algo que depende de nosotros, de nuestro estilo de vida y de nuestro estilo de vida también depende que podamos prevenir o no el Alzheimer. Solo el 5% de los casos se heredan en los genes. El resto depende de nuestro estilo de vida. Bueno, hay que decir que hay factores de riesgo que no podemos cambiar. Por ejemplo, la edad, que es el mayor factor de riesgo para padecer Alzheimer. O, por ejemplo, hay algunos aspectos genéticos que los tenemos desde que nacemos. Pero hay otros factores de riesgo que es nuestro estilo de vida, nuestro estilo de vida saludable desde el punto de vista cerebral, que desde luego podemos intervenir y que es muy importante contárselo a nuestros pacientes. Pues vamos a ello. Vamos a contar cómo debería ser ese estilo de vida. Hemos hablado de dejar de lado la sal, pero también hay que dejar de lado, siempre que se puede, el azúcar. El azúcar, primero, favorece a veces la diabetes. Es algo muy malo para nuestros vasos y muy malo para el ictus, para prevenir el ictus y para que no se produzca el ictus. Segundo, puede favorecer la obesidad. La obesidad es un grandísimo enemigo para la salud de nuestro cerebro. Con lo cual, las dietas son formes, vamos cumpliendo, deben ser bajas en glucosa, bajas en azúcares y es mejor porque será más sano nuestro cerebro. Tampoco entonces deberíamos abusar de las grasas. La grasa, en general, hay varios tipos, pero sobre todo las grasas que llamamos saturadas, las que llevan, por ejemplo, los embutidos, por ejemplo, las que llevan también la grasa que tiene, las carnes que tienen mucha grasa. Hay que evitarlas. En contra de eso, los vegetales, las ensaladas, lo que diríamos nuestra dieta mediterránea, los pescados azules, tienen grasas que, primero, tienen menos poder calórico y, segundo, son mucho menos rocivos para nuestros vasos y para nuestra memoria. Si vamos a consumir grasas que sean, por ejemplo, las que proceden de los frutos secos, atención a esta noticia, las nueces ayudan a frenar el deterioro del cerebro. Bueno, yo además soy consumidor habitual nocturno diario de nueces, ¿no? Tres, cuatro nueces al día serían absolutamente fundamentales. ¿Por qué? Porque llevan una cosa que se llaman ácido omega-3, que sabemos que es una grasa buena, como otros productos llevan. El propio aceite de oliva lo lleva. Por ejemplo, el aguacate también lo lleva. Por ejemplo, nuestros pescados azules, la caballa, el salmón, lo cual es muy importante favorecer ese tipo de alimentación porque eso es salud para nuestro cerebro. Estamos hablando de cómo cuidar nuestra dieta para eso, pero también hay que hacer más ejercicio. ¿Es tan importante? Yo a todos nuestros pacientes, a todos mis pacientes les pongo una coletilla. O sea, ejercicio físico programado, adecuado y frecuente. Andar, salir, caminar, yoga, pilates, piscina, todo es bueno. Un poco adecuado a la edad y un poco al nivel de actividad física que uno pueda hacer. Pero es algo absolutamente fundamental porque mejora la conectividad de nuestras neuronas, lo cual es muy importante para nuestra memoria. ¿Y ejercitar el cerebro? Bueno, esto es otro dato fundamental. La gente quiere decirle que lea, que haga sudokus, que haga crucigramas. Por ejemplo, cuando antes se juega tanto a las cartas, esas personas que hacen sus partidas de dominó. Todo esto hay que favorecerlo porque esto, insisto, mejora la conexión entre nuestras neuronas. Ya lo habéis escuchado, hay que hacer ejercicio con las piernas, también con las neuronas. Es el footing cerebral, una actividad que se practica en los talleres de memoria. Nos hemos colado en uno, el de Cruz Roja. Hola, Hernando, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Gracias. Me han comentado que eres voluntario aquí en Cruz Roja para impartir talleres de memoria. Sí, claro, estamos en eso, tratando de ayudar a las personas a que siempre estén motivadas a hacer el ejercicio al cerebro, que no lo dejen dormir, practicando con sus manos, dibujando. Es realmente un taller muy motivador. Trabajan en diferentes actividades y disfrutan. Pueden hablar, pueden escribir, pueden leer, que usen todos sus sentidos para que el cerebro trabaje dinámicamente. El juego es muy sencillo. Vamos a recordar cosas positivas acerca de nuestra infancia. Me quería ir con mi abuela y con mi tía. Y los amigos de la escuela, del colegio. Muchísimas amigas, saliamos a jugar. Estos talleres de memoria forman parte de un proyecto de Cruz Roja que nace con qué objetivos. Con el objetivo de trabajar con personas que quieren mantener o mejorar alguna función cognitiva que esté deteriorada. Sobre todo trabajamos con personas que detectamos en las valoraciones que de repente sienten que tienen pérdidas de memoria o pérdidas de atención. El mantenimiento sí que se puede conseguir a base de practicar. Vamos a ver un poco que se llama Simón dice. Cada uno va a hacer un gesto. Simón dice que se toquen las orejas. Pepa me tiene que seguir. Simón dice que me toque el pelo, que me toque las narices. Las orejas. Sí, sí. Tiene tilín. Pues viene muy bien, porque por lo menos te vas recordando las neuronas, las metes un poco en función. Haces ejercicio mental. Hacemos de todo un poco. Hacemos cuentas, escribimos. Además tocan muchas cosas que tú, como no las tocas aquí, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora, en casa yo no lo hago. Pero reconozco que está bien. El pelo no me lo puedo toque porque no lo tengo. Y tú menos no te lo digas. A mí es que me gusta mucho el cachondero. Porque si te pones serio, entonces ya... Importantísimo que siempre esté por delante la alegría, la risa, esas anécdotas que surgen en el aula. Es que hay que trabajar de una manera positiva y quitar un poco los aspectos negativos que a veces están alrededor de las personas mayores. Y los ejercicios tienen que ser que te traigan recuerdos bonitos y cosas que te hagan pensar en cosas bonitas. No solo lo que no puedo hacer, hay que pensar en lo que sí que puedes hacer y cómo llegamos a conseguirlo. Hay que salir de casa para conocer talleres de memoria, como ese que acabamos de ver. Cualquier motivo es bueno para salir, para relacionarse con los demás, porque de hecho la vida social también ayuda a prevenir la demencia, doctor. Las actividades sociales son básicas, primero para potenciar memoria, pero además también para mejorar anímicamente. El ánimo es fundamental y con un ánimo adecuado y una estimulación de nuestras neuronas, por ejemplo, manteniendo relaciones sociales con los amigos, tomando un café, saliendo a tomar algo, es algo fundamental y algo que decimos a los pacientes que lo hagan, porque creemos que es muy importante para su salud cerebral. Seguro que esas relaciones sociales nos pueden ayudar también a dormir mejor, que de hecho es importante, porque el insomnio podría despertar al Alzheimer. Bueno, hace poco unos compañeros nuestros de Barcelona han visto que las personas que duermen muy mal, parece que tienen ciertas dificultades en lo que llamamos funciones ejecutivas. ¿Qué es eso? Son aquellas que son más complejas a la hora de realizar. ¿Esto qué significa? Que además de hacer una actividad física, actividad cognitiva, tensión controlada, colesterol, azúcar, peso, es importante que nuestros pacientes duerman bien y tenemos que favorecerlos para que su salud cerebral sea la mejor posible. Pues por la salud de nuestro cerebro haremos caso a todos esos consejos. Muchísimas gracias, doctor Rafael Arroyo. Pues para dormir bien además hay que comer y cenar bien porque la alimentación es la base de un...